¿Cómo es posible que algunos compartan conclusiones, consignas o lugares comunes con la izquierda? Si el pensamiento político católico es distinto al socialista, si miran con distinta óptica a la realidad, ¿cómo es posible que algunos compartan conclusiones, consignas o lugares comunes con la izquierda? Esto es posible gracias a una mezcla de oportunismo político, pereza analítica y temor reverencial a la izquierda que lamentablemente se encuentra presente en el libro ¿Por qué ha fracasado el liberalismo? del profesor Patrick Denin, libro de referencia del movimiento social cristiano chileno para explicar la crisis de las sociedades liberales. A juicio de Patrick Denin, el liberalismo ha fracasado por su propio éxito, porque sus presupuestos de individualismo antropológico y la separación humana de la naturaleza han causado un agotamiento tanto en el plano moral como en los recursos naturales, haciendo inviable el proyecto liberal, el cual, en último término, resulta ser autodestructivo. Si bien es comprensible que todo ejercicio de abstracción conlleva a la simplificación del objeto, el reduccionismo en el que cae Patrick Denin termina por crear un hombre de paja, útil para señalar al liberalismo como el culpable de todos los males de la sociedad, pero inútil para recoger las respuestas que dentro de la tradición liberal se han dado a ciertos problemas sociales. Lo cierto es que un repaso por la tradición liberal clásica nos muestra que elementos como la virtud, la abnegación, la austeridad y la empatía fueron contemplados por los padres fundadores del liberalismo como John Locke y Adam Smith. Es decir, la solución a la crisis actual puede encontrarse dentro del liberalismo y no necesariamente fuera de él. A su vez, el voluntarismo, la codicia y el orgullo son problemas perennes de la humanidad que han surgido en todas las épocas y no solo bajo las condiciones del orden liberal. En definitiva, afirmar que el liberalismo es solo parte del problema implica desdeñar los aportes de esta tradición intelectual e ignorar que la fragilidad es parte de la naturaleza humana y no un invento de los liberales.